Pero también existe el bonus track. El ganador del juego puede engrosar su premio hasta los 10.000 pesos. Para eso, deberá ser personalmente un favor que será elegido por su contrincante. Si el participante logra cumplir el favor, se llevará el premio. Pero si no lo consigue, el rival podrá animarse a hacerlo. Y entonces, será él quien se lleve los 3.000 pesos más lo que le sobró del juego. Todo puede cambiar, pero todo tiene un punto de partida y es la decisión de Margarita. Tengo que preguntártelo lisa y llanamente. ¿Aceptás el bonus track? ¿Sí o no? Igualmente, pensalo un poquito más. Los favores son estos. Lo piensa, lo analiza, está nerviosa. A veces dice sí, a veces dice no. Ahí adentro hay un bolonqui tremendo. Pero usted sabe que en la televisión el tiempo es tirano. Así que hay que aceptar o eliminar el bonus track. ¿Qué hace Margarita? No. No. No.